Ay, qué cama tan cómoda. Hace tiempo debí mudarme a este dormitorio. Carlos, ¿no vienes? Ya voy, mami. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, tengo que acostumbrarme un poco a la comida de giro, pero todo bien. Carlos, ¿tu celular? Ya voy, corazón. Mejor contesto, anda de que cuelguen. ¿Aló, Carlos? ¿Estás en Lima por fin? ¿Una llamada? ¿Aló, Laurita? Tranquila, tranquila. Todo va a estar bien. Yo voy para allá de inmediato, sí. Sí, ahora mismo. Lo siento, corazón, pero tengo que irme ahora mismo. Laurita. Pasó lo que me temía. Parece que el niño tiene neumonía. Y por lo que entiendo, Laurita es la madre de ese niño. Bueno, es una mamá soltera. No tiene quien la ayude. Comprendo. Esa es la vida del médico, corazón. Yo sé que es difícil, no sé, pero te vas a acostumbrar. Mientras no pase todas las noches. ¿Perdón? Me preocupo por ti, Carlos. Trabajas todo el día. Tienes que descansar. Corazón. Mi prioridad ahora es bajarle la fiebre a ese niño. Ey, ey, ey. ¿Qué vas a hacer? No te voy a dejar ir solo, ¿no? Te voy a acompañar. Estamos juntos en las buenas y en las malas, ¿no? Dices que esa mujer está sola. Tal vez necesites de mi ayuda. Corazón, yo te lo agradezco, pero no es necesario que me acompañes. Ya estoy acostumbrado. Es que me da pena que salgas solo a estas horas de la noche. Hace mucho frío. A ver, a ver. Yo creo que a ti se te ha olvidado que estás con un doctor. Perdóname, Carlos. Es que la primera vez que pasa esto desde que estamos juntos, más que ayuda sería un estorbo, ¿no? No. Tú nunca vas a hacer un estorbo para mí. Lo que no vale la pena es que te desveles conmigo. Mira, si yo le controlo la fiebre a ese niño, va a dormir en su casa. De lo contrario, vamos a tener que internarlo y eso va a tomar unas cuantas horas. Espero que eso no pase. De cualquier manera... duerme, descansa. Yo mañana te cuento cómo me fue. Esperemos que ese niño... se sale. Yo también. ¿Me veo bien? Sí. Chao. Dios. Es inútil. Por más que trato de relajarme, no puedo. Pero tengo que acostumbrarme. Eso va a pasar todos los días. Si voy a casarme con Carlos... Si hubiera llamado a un señor X, me estaría más tranquila. Y la trato con tanta familiaridad. Laurita. No, 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 no. Esa pobre mujer está sufriendo por su hijo enfermo. Y yo pensándolo peor. No. 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 Fernandita, soy yo. Pasa, Nona. ¿Pasa algo? No. Nada. Bueno, Carlos recibió una llamada de emergencia. El bebé de una señora se puso mal. Me sentí sola y vine a buscarte. Ay, pobre Carlos, ¿no? Pobre yo. No, quiero decir que... Tendré que acostumbrarme a la vida de un médico, ¿no? Me va a llevar tiempo. Recibir llamadas a medianoche. Dejarlo ir con la angustia de saber si le puede pasar algo malo. No, no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una tal Laura. La mamá de la pobre criaturita que está enferma. Sí, tiene principios de neumonía. Nona, ¿tú confías en Carlos? Sí, pero... Él es menor que tú y eso te genera inseguridad, ¿no? A ver, Carlos te ha demostrado de todas las maneras que te ama. ¿Por qué dudar de él? Tienes razón. Soy una tonta. Es su trabajo. Bueno, perdóname por molestarte con mis preocupaciones de vieja ridícula. No eres ninguna vieja ridícula, Nona. Y no me molesta para nada que vengas aquí cuando quieras. Gracias, Fernandita. Bueno, ahora sí, hasta mañana. Hasta mañana. Fernanda tiene razón. Carlos me quiere. No tengo por qué dudar de él. Pero no voy a poder dormir hasta que regrese. Veré, si Isabel está despierta. No, mala idea. Es capaz de decirme cualquier cosa con tal de molestarme. Mejor me preparo una manzana. No sé. Señora Montesca. No, Serrat. Casi me matas del susto. Ay, perdón. Es que no podía dormir y me di un poco de hambre y me estaba preparando un senduchito. Prepárate lo que quieras. Ay, qué buena es usted. Ya que estás en la cocina, ¿por qué no me preparaste una manzanilla? Y no puede dormir pensando que el doctorcito le está sacando la vuelta. Es cierto. Pero el doctorcito la quiere. Él sería incapaz de hacerle algo así. Ya lo sé, Montserrat. Todo lo que tengo que hacer es acostumbrarme a vivir con un médico. Y no es nada fácil, ¿verdad? Mi tía Lucinda estaba casada con el doctor del pueblo. Con mi tío Tomás. Y día y noche llamaban al tío Tomás. ¿Qué doctor Tomás por aquí? ¿Qué doctor Tomás por allá? Y mi tío Tomás era más bueno. Era un pan de Dios. Pero mi tía Lucinda se confió y no se dio cuenta que en realidad mi tío Tomás era un pendenciero, un calavera. Pero el doctor Carlos no es el tío Tomás. Y la tía Lucinda era vieja. Y tenía los pellejos colgados. En cambio, usted podría callarte, Montserrat. Bueno, para terminar la historia, el tío Tomás y la tía Lucinda se reconciliaron y vivieron felices para siempre. Porque luego ya se murieron. Gracias por la manzanilla. Señora Francesca, ¿usted cree que me pueda preparar un sanguchito más? Es que este se me quedó corto. Prepárate lo que quieras. Ay, creo que metí la pata. Ay. 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 Gracias por ver el video.